Ustedes son testigos en este momento que es un caos acá en el Quirantúmbres. Y Chimbote no se merece eso, definitivamente no se merece eso. Y nosotros vamos a cumplir la ley, simplemente eso. Profesor, ¿qué empresas son las que se van a quedar aquí? Acá no se queda ninguna. ¿San Jacinto? Se van a quedar las que tienen su terminal privado. Las que están en la vía pública no se queda nadie. Nadie en la vía pública. Por ejemplo, ¿hay empresas que vemos que se van a San Jacinto o otras? Ellas tienen locales privados. Ya será el área competente en este caso, la Gerencia de Desarrollo Económico, que identifique si las condiciones de esos terminales son óptimas o no. ¿Y acá se retirarán todas las empresas? ¿Qué empresas se van a retirar de equipo? Acá están todas las empresas que van a Camino Real, 2 de Mayo, La Unión. Todas las empresas que están apostadas acá en el Quirantúmbres salen. ¿En este momento va a empezar esto? No, no, no. Mañana. Mañana estamos desalojando. ¿Y su presencia aquí a qué se desalojando? Hemos venido a corroborar que hay algunas empresas que ya se fueron. Y bueno, pues, en lo posible, seguir viendo que, bueno, está hecho un caos. ¿Con las empresas que no, que se resisten, qué van a hacer? ¿Qué channel van a tomar? Nosotros el día de mañana estamos, con el apoyo de la policía, lo estamos desalojando. ¿El día de mañana se procede? El día de mañana se procede. ¿A qué empresas se van a desalojar precisamente? A todas las empresas que están ubicadas acá en el Quirantúmbres. ¿Hasta el momento cuántas empresas hay ubicadas aquí? Acá, inicialmente, había nueve. Pero de esas nueve, cuatro ya salieron. ¿Qué empresas son las que han salido? No tengo un dato exacto de qué empresas son, pero una de ellas se va al Girón Manuel Ruiz, a la cuadra 7. Otra empresa que va a San Jacinto, tiene su local privado, entonces se van a su local privado. Una tercera empresa se va a la avenida Pardo por Iblandina y otra se va al terminal. Hay algunas empresas de aquí que han presentado una denuncia a la municipalidad. ¿Cómo toman ustedes ese caso? Contra ese, pero diferente. Bueno, los que somos funcionarios públicos estamos sujetos a que nos denuncien.